Y a tres días de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner, se realizó ayer un emotivo homenaje en el Congreso Nacional con la asistencia de dirigentes políticos, diputados, también el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el ministro Carlos Tomada. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, encabezaron junto a legisladores nacionales el homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, con motivo de cumplirse el domingo próximo el tercer aniversario de su fallecimiento. El compromiso, el respaldo y la responsabilidad a políticas que puso en marcha Néstor Kirchner, a quien hoy, en víspera de la conmemoración de su tercer aniversario de su fallecimiento, y 30 años de democracia y 10 años de proyecto que trajo soluciones, cambios, conquistas en lo social, en lo económico y en lo productivo, me parece una reflexión en un momento oportuna de convocar a la ciudadanía a respaldar, acompañar, apoyar un voto a favor del país, de la constitución del trabajo. Eso me parece que es respetar, obviamente, la voluntad de todos, pero también es la responsabilidad de fijar una posición muy clara, y yo celebro que este encuentro haya sido aquí, en la Gran Casa de la Democracia, que es el Congreso de la Nación. Pues hay algo que Néstor creó, fue precisamente la esencia de la política, el debate político.